¿Qué nervios? Yo no sé si me voy a poder quedar mucho tiempo. Que sí, Jesús, que necesito que te quedes y que me hagas el favor, en serio. Que no, que te calles. Jesús, 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 que viene y coge, coge, coge el cubilete, corre. Bueno, pues aquí estamos, jugando al parchís. Venga, me toca. A cinco. Venga, saco ficha y te hago puente. Ya, bueno, a ver cuánto te dura, porque con otros cinco a tu puente se lo lleva a la corriente. ¿Qué es eso sin la boca, tonto Lava? Hola, ¿qué hacéis? Venga, que te toca tirar. Pues estamos aquí debatiendo. Toma, un seis. Pero si te habíamos quedado para repasar el texto antes de que nos recojan. Venga, vuelve a tirar, vuelve a tirar. Sí, que sí. No, que yo no necesito repasar nada porque es que estoy aquí jugando al parchís. Venga, que te toca. ¿Y a ti desde cuándo te gusta jugar al parchís, Jesús? ¿A mí? Desde, al parchís, desde siempre. Sí, claro. Lo que pasa es que has estado tan ocupada trabajando que no te has dado cuenta que a tu mejor amigo le encanta el parchís. Es un apasionado. Venga, que te toca, Jesús. Sí, voy. Luisita, a ver, en serio. Ah, cómo te salga otro sistema de tu casa, Jesús. Luisita, escúchame, que cosas del texto que, bueno, que no tengo muy claras y me gustaría que me ayudaras de verdad. Ya, Amelia, pero es que es... Que esto lo podemos dejar para otro momento, ¿no? Jesús, una partida de parchís no se puede dejar a medias, ¿eh? Que esto es cuestión de vida o muerte. Amelia, lo siento muchísimo. Tú sola encontrarás la clave para tus problemas. Mira, siéntate por ahí, entra a la barra, haz un café, lo que quieras. Luisita, pero escúchame, por favor. O sea, habíamos quedado para ensayar, ¿no? Venga, Jesús, que te toca tirar, ¿eh? Sí. Venga, ya. Te vas a tu casa, te vas a tu casa. Venga, me toca. Mira, 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 mira. Uno, dos y tres. Bueno, ya veo que estás muy concentrada, Luisita. Y te como la ficha y me cuento veinte. Y ahora me pongo aquí y me vuelve a tocar tirar. Qué pobrecita. No. Tú estás pasando un poco, Luis. ¿Qué? No. Lo que tiene que hacer es vivir en sus propias carnes lo que es estar desplazada por la persona que quiere ser. Ya. Que no. Coge y tira.